Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Esto sale, señores Y la argaron, señores Salió la gran final El GP, Peticitos de la Velocidad Vienen los caballos Vamos a ver qué pasa Y va Ractor Tu familia que no nos digas Vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro y eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Estamos haciendo entrega ahora De la Copa Y el Poncho del Campeón Del gran premio Peticito de la Velocidad Raptor De propiedad del Estud San Antonio Al cuidado de Rubén Caballero Con la monta de Cristóbal Jara Y atendido por el doctor Juan Carlos Colmán Del equipo de Cedrales Felicidades Ahí está Raptor Campeón Muy bien También estamos haciendo entrega ahora Del premio Al Cuidador Campeón 10 millones acá en Malá Muchas felicidades Ahí está